bienvenidos al reino de salvador dalí el padre de lola tiene unos restaurantes en la playa el sur real es egocéntrico caótico grita todas las horas y no sabe escuchar para ti es muy importante que venga del sur real verdad serás el nuevo chef del sur real estoy pensando muchachos que estás metido en lío muy gordo me equivoco tú sabes que eso le metieron fuego a una oficina del estado los e posa las traus en el mediterráneo no hay belleza justo tacto educado a la cocina francesa está iniciando una revolución silenciosa un pasaporte para que venga dali a comer esto porque tienes tantos maniquillos que están esperando a dali disculpa no ha venido 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 no ha venido